¿Qué serías capaz de hacer por dinero? ¡Ay, no sé! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiere ganar dinero respondiéndome dos preguntas? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? ¿Cuáles son? ¿Quiere cómo se llama tu nombre? Genaro Volgo Si tú contestas una pregunta, te vas a ganar 5 dólares Si contestas dos preguntas, te vas a ganar 10 dólares Y si contestas tres preguntas, te vas a ganar 20 dólares ¿Te parece bien? Vamos a ver, pues después si la puedo, yo la respondo ¿Se te haces yo igual, no era tan vago en colegio? Desde muchacho, porque a mí me han enseñado desde muchacho a ganarme la vida A camellar A camellar, exactamente Ganarse la vida honradamente Por derecha, como le decimos Sí, exactamente Tienes que pensarlo ¿Por qué la bola rueda? ¿Por qué la bola rueda? Porque la gente juega y la hace rodar como es debidamente ¡Bueno! Escucha bien ¿Por qué la bola rueda? Porque es un balón A ver, va despacio ¿Por qué la bola rueda? Ahí se me puso en jaque No, no da, no da Ya, listo La primera no la contestó ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 2 Eso, porque sí Porque la mitad es mitad Y quiere decir 2 2 Como que viene igual ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 Más 2 Vamos, tú puedes, ñaño, tú puedes Son 4 No son 4 No son 4, ñaño, no A ver, aquí hay 2, ¿no? ¿Cuál es la mitad? 1 Más 2 Más 2 Mitad de 1 más 2 Son 3 Eso, ¿por qué? Yo tengo 3, ñaño, lindo 3, 3 Sí, es 3, ñaño, lindo Gracias, ñaño, por haber participado Te has ganado 5, ñaño, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer un almuercito? No, no, esto Esto, yo no es que soy ganador Yo me deseo ganarme la vida Esto me lo compro con cualquier cosa Para llevar mi herienda a mi casa Porque tengo mi nieta Y tengo que darle de comer Por eso me hago un esfuerzo bueno Para trabajar con mi negocio Y gracias por hacerme esa pregunta Gracias, gracias a ti Porque yo tampoco soy un hombre Que yo me gano mi vida honradamente Y ganarse la vida honradamente Con la fe de Dios ¿Quién ganas? Venga, felicitaciones Cuídense que tengan un excelente día Pila ¿Quieres ganar dinero, sí o no? Sí ¿Qué serías capaz de hacer por dinero? Ay, no sé A ver, ¿tú normalmente has sido pila O has sido vaga en el colegio? Vaga ¿Has sido vaga? A ver, escúchame Si tú me contestas una pregunta Te vas a ganar 5 dólares Si me contestas dos preguntas Te vas a ganar 10 Y si me contestas tres Vas a ganar 20 dólares ¿Te arriegas o no te arriegas? El almuerzo dice tu pano, ¿no? Sí, está bien Vamos a ver cómo está esa cabeza Vamos, sobatela, vamos Vamos a calentar ¿Qué estás haciendo? La primera pregunta ¿Verdad que si ustedes le dicen Pierde ¿Por qué la bola rueda? ¿Por qué es redonda? Oye, qué bestia Pero no es la respuesta No es ¿Por qué la bola rueda? Porque estaba sucia Muy bien Muy bien, muy bien Tiene 5 dólares Tiene 5 dólares Está bien Ya, a ver, escúchame Segunda pregunta Por los 10 ¿Cuál es el número Que sumándole su mitad Te da 12? Su mitad 6 ¿Por qué tú dices que es 6? Porque dice que mi mitad Le sumó la otra mitad ¿Por qué? 12 No es la respuesta Escucha bien ¿Cuál es el número Que sumándole su mitad Te da 12? Háblame No sé No sabes Entonces pierde Igual ya cumplíte el almuerzo Ay, espérate Déjame, déjame Déjame sobarla Se va a explotar Te lo juro A ver Súmame No, no, ya no Ya no Ya se lo explota Se lo explota Se lo explota No, no, no Mira, me va a compartirlo Con mi compañero Muchacho, hermano Que no le da Ahí está Saluda a mi jefa Que aquí estamos trabajando Miren, vivo Me le corta eso de 20 Y nada más Nada más No, no sabes Gracias, ñaño Está bacán Venga, vámonos Vámonos Ñaño, ¿Cómo se llama tu nombre? Wilmer Palacio A ver, ñaño Te voy a hacer dos preguntas Si tú contestas las dos preguntas Bien Vas a ganar 20 largas ¿Te parece? Tócalo, tocalo Sientelo, siéntelo Ahí están Los míos ¿Cuál es el número Que sumándole la mitad Da 12? El 6 Que le suma 6 Más 6 da 12 No, está mal No doy Pásame otra Suma Tres números iguales Que el resultado Te dé 60 Pero menos el 20 5 más 55 Esa está bien Ahí la contestaste Pero perdiste nada Porque no Como yo te le ha dado Eran dos preguntas Eran dos preguntas No, no Saludos a todos los venezolanos Venezuela Aquí de Ecuador Los queremos mucho Cuéntense bien Viva la paz Ahí está Porque él contestó una preguntita Vamos a regalarle 5 latitas Ya, ahí está 5 latitas Y aquí estamos con otro participante Ñaño ¿Cómo se llama tu nombre? Carlos ¿Eres pila o fuiste jugado en colegio? Por ahí Me escapaba A ver Ñaño Si tú me contestas Dos preguntas bien Te ganas 20 dólares Mira, lo sienta los billetes Ahí están Son originales ¿Lo puedo oler? Sí Cuidado Son originales Son originales Sí, es que me lo metí por acá Alante Por eso huele rico Huele rico ¿Cuál es el número? Escucha bien ¿Cuál es el número Que sumándole la mitad Te da 12? Será el 2 El 2 Tienes el 1 Y la otra mitad es el 2 Y pa, 12 No, no es 2 Vágo, ¿tú puedes? ¿El 6? No es el 6 tampoco, Ñaño Entonces, no No doy No doy No doy No doy Hay un número Normal, ¿no? Que a ese número Tú le sumas la mitad Y te da 12 Si tú dices que no es el 6 No es el 6 No es el 2 No es nada ¿Cuál es el número? Yo no sé Tú estás loco No te entiendes Vámonos Estamos por aquí con mi Ñaño Ñaño, ¿cómo se llama tu nombre? ¿Cómo se llama tu nombre? No te llamas por el loco No estás aquí solamente por el loco Nomás ¿Qué? ¿Qué? Ah, por el loco Por el loco Antes que te vayas Antes que te vayas Por el loco, loco Antes que te vayas No te estoy metido Por el loco ¿Qué? No te estoy metido Por el loco ¿Qué? Si no pasas Estás por loco rápido Antes que te vayas ¿Qué? ¿Qué hablas? No entiendo Que estuve por si acaso ¿Cómo se llama tu nombre? Edizo ¿Tú has sido pido O has sido vago en el colegio? Dime la prensa Soy vago Si tú me contestas Una pregunta Te ganas cinco latas Si me contestas dos preguntas Te ganas diez Y si me contestas tres Te ganas veinte A ver Ñamo La primera pregunta ¿Cuánto es Dos más dos cuatro? ¿Cuánto? ¿Cuánto es dos más dos cuatro? ¿Cuatro mismo? Mírate mami ¿Qué fácil no? ¿Sí o no? Ya Te voy a hacer una respuesta Que belleza Me alegro ¿Por qué es que le dije Que éramos vagos? Éramos vagos Y yo le dije Desde un principio Escucha Por el loco No le digo Entonces solamente Estamos andando por el loco Ñamo ¿Cómo es eso? Por el loco Dice ¿Qué es eso? No sé qué Por el aterisco ¿Cómo por el aterisco? Por el bocamijo ¿Eso qué significa? Oye Gordy Habla serio Loco ¿Cómo no? No, no Igual le digo Que ahorita esta mano Es por el loco Un ratito nomás Oye que tú no es una liada Por el loco Por el loco Un liada Un liada Por el loco Dice Claro Sí, sí Claro ¿Por qué lavó la rueda? No tú No ¿Por qué lavó la rueda? Porque es redonda Oye que es Un aplauso para el gordo Hijo de puta Que si es vago No es la respuesta Ñaño No es ¿Por qué lavó la rueda? ¿No la sabe? Yo la requete vago No le dije que la requete vago Está que le dice Toda la respuesta Es loco Ahí está Ahí está el panito Él también ¿Qué? Ahorita nos estamos andando Por el loco ¿Qué? ¿Qué? Si ustedes solamente Por ahí ¿Qué quieren dar? Por el loco Rápido Que se van todos los muchachos Para hacerla por loco Rápido Que se vayan Aquí en el palmeño Somos para ver Por el loco Rápido Hijo de que te vayan Hijo de que te vayan Ya sabe Un saludo para todos Desde el empalme Locura TV Para arriba ¡Empalmeño! Por el loco Antes que te vayan Ñañito No, ratito Antes que te vayan Antes que te vayan Antes que nos den por el loco Antes que nos den por el loco ¡Vamos!